Le damos nuevamente la bienvenida a la exdelegada estatal y abogada Maricel Morales a Montgomery Community Media. Hola Maricel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación, Andrea. Bueno, el primero de junio, comenzando este mes, tú oficialmente lanzaste la noticia que vas por la carrera al Consejo del Distrito 4. Cuéntanos, ¿cómo fue el evento? ¿Cómo fue el anuncio? ¿Y por qué estás corriendo para ser concejal en el condado de Montgomery? Así es, Andrea. Comenzando este mes, que es el mes de mi cumpleaños, y también comienza la carrera de un año, porque sabemos que las elecciones primarias son para el 28 de junio del próximo año. Así que la noche del 1 de junio tuve mi evento de anuncio virtual. Tuvimos más de 150 participantes en el evento, y conté, y me siento muy bendecida y agradecida de haber contado con la presencia de muchos de nuestros políticos electos, ya sean estatales y del condado, y también del Consejo Educativo. Obviamente, me siento muy agradecida de contar con la guianza de la concejal Nancy Navarro, y ella no se puede volver a lanzar, porque tiene un límite, no puede volver a lanzarse. Así que nos acompañó la concejal Navarro, nos acompañó el concejal Gabe Albornoz, y también Carla Silvestre del Consejo Educativo. Aparte, también conté con el apoyo de la senadora Susan Lee, el senador Will Smith, Bonnie Collison, entre otros. Y hago hincapié, porque justamente, Andrea, me siento muy agradecida de poder seguir esta pasión mía, porque en verdad es una entrega al servicio público, y como muchas personas me han llamado y me textean, y me dicen, qué bien que te vuelvas a lanzar, y es porque después de haber hecho esta labor en Anápolis, a nivel estatal, es una pasión que en verdad no se me va, no se me va. Entonces, el querer seguir representando y apoyando a nuestras comunidades hispanas e inmigrantes, para mí sería el honor más grande. Y es que tu amplia trayectoria como delegada, pues, marcó huella en Anápolis, como tú lo mencionas. Para aquellos que no te conocieron cuando estabas como delegada estatal, cuéntanos un poco cuáles fueron las grandes victorias, sobre todo en PRO, para la comunidad hispana. Claro que sí. Mis legislaciones, más que todo, se enfocaron en mejorar la calidad de vida de nuestras familias, trabajadoras, de nuestros inmigrantes, de la mujer, de las personas de la tercera edad. Cuando estuve en el comité judicial, por ejemplo, mis leyes, que la gente se acuerda del trabajo que hicimos en mi oficina, se basaba en la visa U, por ejemplo, que para las personas que de repente no saben, la visa U protege a individuos que sean víctimas de crímenes violentos. Y aunque sea un tema federal, lo que yo me di cuenta es que a nivel del condado y de las autoridades de policía, llegaba esta aplicación para ser certificada, y como no tenían la capacitación o no sabían, simplemente esas peticiones para la visa U se quedaban ahí unos 6, 8, 10 meses, y nuestras familias necesitaban esa certificación para poder seguir con su alivio migratorio. Más aún de eso, también peleé por los derechos y por las personas que son víctimas de tráfico de humanos, de extorsión, muchos de nuestros miembros de nuestra comunidad inmigrante, incluso también personas humildes, de repente, que trabajan recibiendo cash solamente en efectivo su salario, sufren también, son víctimas de crímenes en las calles, etc. Entonces también reforzamos mucho esas leyes para proteger a las personas contra la extorsión, y también personas indocumentadas que tal vez a veces son abusadas y explotadas por diferentes empleadores que por su estatus vulnerable de no tener documentación en este país, a veces ni siquiera recibían el pago, entonces también, en conjunto con la senadora Lee, que se ha vuelto una aliada mía desde allá, bueno, desde allá hace mucho tiempo. Y ese también es mi mensaje, Andrea, es de que cuento con una coalición diversa y muy, muy bonita, muy, muy hermosa en realidad, y ese es el reflejo de nuestro condado, ¿no? Que somos un condado, si bien es cierto, ya mayoritariamente de color, como decimos en inglés, ¿verdad? Contamos con una comunidad vibrante de asiáticos, de afroamericanos, de hispanos, y la nueva generación que son de diferentes backgrounds, no solamente o hispano o blanco o afroamericano, sino también una mezcla linda de razas, y ese es mi mensaje, es de que cuento con una coalición diversa, y eso es lo que se necesita para poder ser una representante que no nos vea, ¿no? Ah, no, la delegada Morales solamente hace cosas para esta comunidad, no. Somos personas que entendemos las necesidades de todo lo que abarca el Distrito 4, y aprovecho para agradecer y darle muchísimo honor a la concejala Nancy Navarro, que entre tanta labor que ella ha podido hacer exitosamente, incluye todo lo que es la modernización de Wheaton, ¿ok? Y eso de verdad que es, o sea, la inversión del condado, de tener el headquarters del edificio de Parking Planning, luego la biblioteca de Wheaton, son edificios hermosos, A1, ¿ok? Porque en Wheaton no se merece nada menos, y eso hace de que incentive a empresarios, a personas que inviertan más en las áreas de Wheaton, y también vemos la oportunidad también de seguir incentivando la inversión en Glenmont. Si bien es cierto, cuando estuve como delegada, yo vivía en el área de Glenmont, y es una prioridad mía ver que el Glenmont Exchange, el Glenmont Shopping Center, que se puede hacer algo ahí, porque nos merecemos, y la comunidad lo quiere. Y por el lado de educación, las personas saben, que me conocen, tal vez, de repente no saben, de que soy producto de las escuelas públicas, fui alumna de ESOL, o sea, you know, de English as a Second Language, para cuando era pequeña, y yo siento, y creo, así, con todo mi ser, de que nuestros niños, nuestros estudiantes merecen, merecen la mejor educación, y sabemos de que mayoritariamente nuestro condado tiene cada vez más una necesidad de reconocer los tantos idiomas y lenguajes que se hablan en los hogares, y no verlo como una traba para el desarrollo académico de ese niño, sino verlo como un beneficio. Porque una de las cosas que me di cuenta, y discúlpame, una última cosita, es de que muchos de nuestros niños los ponen en ESOL, y lo ven como algo, o sea, como que no van a poder avanzar lo más rápido posible, y la idea es que aprendan el idioma, y que puedan tener acceso a los programas para que estén preparados para la universidad, o para lo que ellos decidan, pero que no sea el sistema que les trunque el futuro académico en el condado de Montaño. Y que puedan llegar a ser personas en posiciones de poder como tú, eres un ejemplo de inspiración definitivamente para ellos, estar en estos programas, mira dónde has llegado, Maricé. Y como lo mencionas, la concejal Nancy Navarro, pues definitivamente, en todos estos años, siendo parte del Consejo, representando al Distrito 4, ha dejado un legado increíble para nuestra comunidad, para todo el distrito, o para las comunidades de color en general, para los residentes del condado. Así que, bueno, tienes una gran misión para continuar con su legado y crear otras cosas en beneficio de todos los que residen en el Distrito 4. Por eso es tan importante votar, porque nosotros somos los que ponemos a personas que nos representan, que conocen nuestras necesidades en estas posiciones de poder. Ser parte del Consejo tiene un gran valor, porque no solamente aprueban el presupuesto, sino que constantemente están a la vanguardia de todo lo que sucede y nos afecta como calles, transporte, vivienda, economía, trabajos, etc. Así que, Maricé Morales, gracias por este contacto para Montgomery Community Media, para Hola Montgomery. Gracias por contarnos cuáles son tus planes. Muchísima suerte en esta carrera para el Consejo representar al Distrito 4. Y cerremos enviando un mensaje para nuestros votantes, que salgan a votar a las primarias. Sabemos que es el próximo año, pero desde ya podemos conocer las agendas de todos nuestros candidatos que nos van a representar. Claro que sí. Los invito a que visiten mi sitio web, maricemorales.com, y que se unan, si los he inspirado, que se unan a mi campaña. Estamos comenzando temprano y con tiempo. Y eso también significa que si usted está elegible para seguir con la naturalización y para después registrarse, siempre ese ha sido mi mensaje. Así, you know, estando fuera o adentro de la política, ese siempre ha sido mi mensaje. Porque tenemos los hispanos que salir a votar en masa para que nuestras prioridades, como dice Andrea, estén, you know, al frente y centro de las personas que tienen el poder de poder hacer un cambio y de ver las necesidades que nos impactan a nosotros los hispanos en nuestras vidas. Así que gracias, Andrea, por la entrevista. Y nada, soy muy entusiasmada. Gracias, Maricé. Mucha suerte, como te dije. Esta siempre será tu casa. Aquí, bienvenida. Y seguiremos muy de cerca esta carrera para saber quiénes nos van a representar en tantas posiciones de poder que definitivamente nos afectan nuestra vida diaria. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Chequea cualquiera de mis videos para mantenerte informado. Y como siempre, comparte y suscríbete a nuestro canal.